¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen? ¿Le quedan bien o no? A ver... El amarillo. Lo que pasa es que no cargo nada y hoy me lo voy a llevar puesto. ¿Qué tal chicos? Les cuento que hoy, como todos los años, me he venido a comprar mi interior amarillo porque eso hace que me vaya bien en el año. Así que si quieres ver cómo me queda, pues, acompáñame. Ah, por cierto, me lo voy a llevar puesto porque no cargo nada. Vamos. Amigo, quiero ponerme un calzón porque no cargo. ¿No tiene? Amarillo, rojo. ¿Usted cuál se pone? ¿Rojo o amarillo? Amarillo. Amarillo. Oiga, no sé dónde venden interiores que no cargo y me quiero poner uno. Pero amarillo o rojo. No, en cualquiera, pregunte amarillo que sí le den. Ya, gracias. ¿Usted cuál se pone? ¿Cuál se pone? ¿Amarillo o rojo? Amarillo. Hemos encontrado, aquí ya había un montón de amarillos. Bueno, me los quiero poner todos. Hola. Bueno, ahora sí. Llegó el momento de enseñarles mi cábala. Si usted no lo hace, por favor, hágalo. Amigo. ¿Quién es la que me viene todos los años a visitar? Pero, por supuesto. Oye, me va bien, me va súper bien. Me llevo el amarillo, ¿ves? ¿Qué me va a vender hoy día? A ver. Conmigo. A ver. Para el ave, para el kushki, la platita. A ver, pero si es chiquito, que a mí me gustan así chiquititos. Uno chiquito. El más chiquito, el más chiquito. Que lo que pasa es que no cargo nada y hoy me lo voy a llevar puesto. ¿Sí me entiendes? Yo se lo pongo. Obvio. Obvio. Él es el que me da toda la patadita de la buena suerte en todos los años. En todos los años, soy la que la mando bien bendecida. Así es. Eso me dice yo. Ahí está, ese es el mismo. Es que tengo que decirles, o sea, me gustan así bien chiquitos. A ver, déjeme ver. ¿Qué tal? A ver. Pero necesito probarme. Yo se lo voy a probar. A ver. A ver. Aquí está, aquí está. Es no cargo nada. Vamos a algo me queda, vamos a ver. Vamos a ver si es este. A ver, ¿qué tal? ¿Se ve bien o no se ve bien? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen la gente? ¿Qué dicen? ¿Me quedan bien o no? A ver. La amarilla. Oiga, pero ¿sabes qué? Yo como que quiero también un rojo. ¿Buscame un rojo? También mi corazoncito necesita amor. Ya todos los años amarillo, amarillo. Sí, plata, plata, plata. No, no, no. No solamente riqueza, sino amor. Este año quiero amor, sí. No le puedo dar riqueza, pero amor no le puedo dar. Permiso. Esa está en lío. Pero déjenmelo aquí, no se me lo lleve. A ver, vamos a ver. Le doy el gusto. Oiga, ¿y no le van a pegar en su casa? No, a mí no me pega así. ¿Nadie? Vea eso. Es mi talla perfecta. ¿Usted conoce mi talla? Me combina con la blusa. Me queda bonito. Sí, ¿qué tal? ¿Sí se ve bien? ¿Usted qué dice? A bien, me queda bien. Sí, estaba en matapasiona. Ahí se va a conseguir rápido amor. Mucho amor va a conseguir. ¿Será? Ojalá. Bueno, no sé, no sé. No sé, estoy pensando qué hacer. Si me quedo con el amarillo o el rojo. Se lo pongo los dos. Uy, así van a funcionar los dos. Los dos. Los dos. Ahí sí voy a tener dinero y amor. A ver. Uy, usted tiene arte experiencia subiendo y bajando el calzón. El interior. Arte experiencia. Ahí está. Ni para acá ni para acá. Dinero y amor. Amor. Me los llevo. Me los llevo. No, no me los pago. Yo se los regalo. Yo todos los años se los mando a ella. Para que tenga amor y suerte. Ay, gracias. Me los llevo a puesto. Porque no cargo nada, ¿entienden? De que me pongo el calzón. No cargo nada. Mire, ella no carga nada y yo tampoco cargo nada, vea. Haciendo el paso de la mosquera. Bueno, muchísimas gracias por haberme recibido este año nuevamente. Todos los años te recibo. Que tenga feliz año. Nuevamente. Cuídate. Cuídate. Y obviamente el otro año regreso. Y la patadita de la mujer. Uy, me iba a ir sin eso. A ver. Fue no muy duro. Ya acabo. Feliz año. Bueno, me voy. Bye. Me lo llevo puesto porque necesito cargar. Voy a ir a ti. Lo llevo listo. ¡Suscríbete al canal!